Esta semana en Causa y Efecto, la participación y encuentros del presidente de México en la reunión del G20, donde se concentran las potencias económicas del mundo, la crisis en las cárceles que enfrentan diferentes estados y la insostenible inestabilidad social, económica y política que vive Venezuela. La historia tiende a repetirse. Son algunos de los temas que someten a la revisión periodística. Miguel Ángel Rivera, Leonardo Valadez y Guillermo Correa en Causa y Efecto. Martes, 18 horas. El Canal de Morelos. El Canal de Morelos. El Canal de Morelos. El Canal de Morelos. Gracias.